¡Buenos días, pichuchis! Hoy es domingo y estoy solita, bueno, solita en casa no, con Pichuchín, que le acabo de vestir porque iba en pelotas por la casa. ¿Está, mamá? ¿Ya está? ¿Has hecho pipí? ¿Dónde? A ver. Mentiroso. ¿Sabes qué pasa? Que estamos otra vez, otra vez, con el orinal y tal y se acaba de hacer un pipí fuera. Y, pero estaban pelotas, ¿vale? Pues le dejo en pelotas por la casa. Lo que pasa es que me avisa, eso es bueno que se hace el pipí en el sol, pero me avisa. Y lo bueno es que tenemos grés. Pero, hoy se ha portado muy bien, he hecho tres pipís dentro. Lo que pasa es que yo le digo, tú cuando quieres hacer pipí, le dices a mamá, mamá, quiero pipí y yo te siento en el orinal. Pero él entiende que sí, tiene que ir ya. Y si se pasa todo el día encima del orinal, pero vamos. Y nada, que le he dicho que si hace pipí, le doy una chuchicia, así que acá le doy dos. Y me está pidiendo todo el rato la chucha de la caca, pero la caca no ha hecho. En fin. Pues eso, que no llores, mi amor. Uy, perdón, perdón, perdón. Perdón, mi amor. ¿Te ha hecho mamá un poquito con la puerta? Chana, chana, culito de rana, chino, chana hoy, chanara, mañana. Ya está. Bueno, pues eso. Que le he vestido por si acaso sale en el video. Digo, no voy a decir que salen pelotas. Ya que nos han prohibido los comentarios en el canal. Por el tema del niño, no voy a salirmecer al canal y todo. ¿Qué pasa? Quiere chuches. ¿Qué pasa? Dime. Sí, ahí arriba están las chuches. Vamos a enseñar a los pichuches, mira. Aquí arriba, pichuches, tenemos las chuches, los ositos, que le vamos dando a Marco. Se hace pipí y caca, ¿verdad? ¿Tú quieres hacer caca? Venga, vamos a sentarnos en el orinar. Sí, mamá te va a dar chuches, pero después de la caca. ¿Primero caca? A ver, si tú no quieres hacer caca, no tienes que hacerlo. Pero si quieres chucha, hay que hacer caca. Pero así no se hace la caca, ¿eh? Así no se hace la caca. ¿Quieres hacer caca? No, no quiero hacer nada. Bueno, pues eso, pichuchis, son las doce y media de la mañana. Yo quito mi cepillo, que de vez en cuando me paso. Me doy una pasadita, porque me acabo de duchar y, como ya sabéis, tengo la guisada lo he hecho, pero no me gusta secármelo con el secador. Así que voy dándome pasaditas con el cepillo, por si acaso, que no se me hace quemar. Bueno, pues nada, son las doce y media, tengo la gloria de comer al niño. Leo está en el hospital con su padre, que ya están a punto de operarles este día, que está malito. Y... Llorando otra vez, pichuchis. ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer caca? Otra vez. Venga. Vamos a hacer caca y mamá te va a dar dos chuches. Venga. Si tú haces caca, mamá te va a dar dos chuches. A ver. Venga, vamos a quitar los calzoncillos. Vamos a quitar los calzoncillos. Bueno, eso que os contaba. Que bueno, que ya es tarde, que pensaba yo que voy a abrir el vlog antes, pero ya es súper tarde. Así que yo creo que voy a calentar la comida del niño. Tengo un poco de bichisua hecho desde el viernes por la noche. Hoy es domingo. Madre mía. Y bueno, sigo estando con el pijama puesto. Bueno, mi pantalón de pijama y la camiseta de Leo. Porque no hay pijama mejor en verano que las camisetas de tu marido. Las más fresquitas, las más anchas y las más fluflu, ¿no? Ah, por cierto. Hoy vamos a grabar el vídeo de probando dulces de Japón. Que me ha llegado la caja. Ah, qué ganas tengo. Ahora sí, me la esperaba más grande y con cosas más abultosas. Pero son solo cosas chiquititas. Igualmente me van a encantar. Pero para eso tenemos que comer primero. Bueno, entonces voy a esperar que venga Leo de trabajar. De trabajar. Estoy aturdida. Entonces voy a esperar que venga Leo del hospital. Vamos a comer y vamos a dormir a Pichuchi. Porque claro, Pichuchi tiene que estar dormido mientras hacemos el vídeo. Porque si no, no hay vídeo. Y nada, ese es el plan, Pichuchis. Y mientras le voy a dar de comer a Martínez. Y me quiero poner un poquito con la habitación de mi suegro. Porque ya que está en el hospital, quiero aprovechar y se la dejo súper limpita. Y así cuando vuelve del hospital, tiene todo limpito, fresquito y que huele. No sé si conocéis el centro comercial Tres Aguas. Si sois de Madrid lo conocéis seguro. Tienen una tienda que se llama Deals. Y tienen productos internacionales. Que yo ya creo que ya hablé. Estás en pelotas. No me deja a este niño hacer nada, Pichuchi. Al revés no. Al revés no. ¿Has hecho caca? ¿Sí? Vamos a ver. No has hecho caca, me has mentido. A ver. Ni caca ni pipí. No hay chuches. Pichuchis, pues eso que os decía. Que creo que os hablé en otro vídeo de esta tienda que se llama Deals. Que tiene productos internacionales. Pero productos en el sentido de... Por ejemplo, la Coca-Cola pues tienen Coca-Cola Sherry. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, tienen... Ah sí, hemos comido ayer Kit Kat con naranja. O sea, son cosas así como nuevas que aquí en España no encuentras, ¿no? En fin, y siempre que me paso por tres hogas entro en esa tienda y no hay manera de salir de esa tienda sin dos bolsas. De verdad, porque tienen cada chorradita. Voy a aprovechar y os voy a enseñar lo que he comprado. Pero lo que os quería decir es que me he comprado esta florecita que mi madre tiene en la ventana de la cocina. En su casa. Y me gustó mucho. Y digo, voy a comprarme yo también una florecita de esta que va con luz solar, ¿no? Tú la dejas en la ventana y ya se carga y luego pues como que va solita. Pero creo que tengo mucha mala suerte. ¿Por qué no va la flor? Tú la pones a moverse así y luego ella se para en nada. Mira, ya está empezando a pararse. Y la de mi madre es que no se para nunca. Y me da mucha rabia. Mira, ya está parando. Me da mucha rabia. Bueno, también hemos comprado este bicharaco. Que lo habéis visto en los Instastories. Que me encanta. Pero como tiene el tamaño de Marco. Hasta un poco más alto que Marco creo que es. Cada vez que entro en el salón y lo veo, me asusto. Os juro, o pienso que es el niño o pienso que ha entrado alguien en casa. Ay, y estaba mirando porque... ¡Ah! Se ha hecho pipí en la alfombra. Marco, ven. Se ha hecho pipí en la alfombra. Aquí. Ya veía yo que era algo ahí más mojadito. Ven aquí, ven. ¿Te gusta, mami? ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Muy bien. ¡Mmm! Qué rico, bichisua. ¿Qué? ¿Te has manchado un poquito? No pasa nada. Que tienes baberito. Hay papas frumos, ¿vale? Venga, cométalo todo. Bueno, bichuchis, pues mientras que mi bichuchín come, porque si no, no hay manera de que se quede quieto. Bueno, os voy a enseñar tres chorraditas que he comprado en la otra tienda. Primero estas pistolitas de agua. Luego le compré estos, que son para la piscina también. Le compré dos, porque siempre que compro juguetitos de estos, compro para Carla también. Porque luego ellos se juntan los fines de semana y tal, y no quiero que pues Marco tenga y Carla, ¿no? Por ejemplo, o discuten por el juguete y tal, que les hace mucha gracia. Luego compré juguete para Bubu, pero venían dos. Bubu ya tiene uno por ahí por casa. Este lo guardo y se lo voy a dar en otro momento. Le compré pintura de esta, ¿cómo se llama? Acuarela. De estas de pastillas, que yo creo que le va a gustar mucho a Marco. Marco se entretiene muchísimo con las pinturas, ¿eh? Luego le compré otra vez unas cartas. ¿Os acordáis que yo compré las cartas de las vocales para Marco de esta tienda? Pues ahora he encontrado estas, que pone cartas para aprender a jugar. El mentiroso, las parejas, la mona. Pero obviamente Marco no va a jugar esto. Lo que pasa es que son cartas educativas para sumar. Y mirad, y suman con dibujos, ¿sabéis? Que ya me parece súper divertido. A ver. Este pone un dos de entrada. Ah, bueno, están cerrados. Ah, no, mira. Esto. ¿Veis? Un autobús más un autobús hacen dos autobuses. A ver si lo pone por detrás. No, pues no. Ah, pero son así. Vienen emparejados con esto. Sí. Uno más uno, dos. Este es el tres. Y aquí van tres cangrejos. ¿Veis? Me parece que es una forma muy chula, divertida, para que aprendan a sumar. Me parece muy chulo. Luego compré cariocas. Sí. En Rumanía se dice también carioca. Yo no sé si esto aquí se dice igual. Yo creo que sí, ¿no? Y pone super washable. Esto significa que no manchan, que se limpia muy bien de la ropa, ¿no? La ropa, la piel y esas cosas. Entonces, luego le he comprado plastelina. Pero claro, esto habrá que encontrarle el momento para dárselo. No así todo de golpe. Entonces, lo tengo todo aquí en la bolsa. Todo lo que no he sacado y no quiero dárselo de momento, lo tengo aquí guardadito. Luego tengo más carioca. Que esta ponía carioca baby. Y me pareció interesante. Todo vale unos cincuenta, ¿vale? Todo lo que estáis viendo aquí vale unos cincuenta. Y luego compré esto. Que esto es para... Stick it double side type. Esto es como la cincuenta de doble cara, pero es super finita. Y esta es para que, por ejemplo, la pegues en la alfombra, ¿sabéis? Yo, si os acordáis, aquí tenía otra alfombra azul. Que la he quitado porque en verano me parece que está... Como que la pisa mucha gente se ensucia más que en invierno. Entonces, como es de color clarito, pues la he quitado, la he lavado y la he guardado. Pero ahora en invierno la voy a poner otra vez. Y esa alfombra iba con las esquinas pegadas con esto o con velcro. ¿Sabéis? De doble cara. Entonces, esto lo compré para la alfombra. Y también viene bien para las camas, para las mesas, para que no se muevan y esas cosas. Bueno, y ya hemos terminado. Luego lo compré más cositas, pero ya las saqué. Entonces, como que ya no sé ni dónde están. Me le compré este cochecito. A ver dónde están. Le compré un cochecito monísimo. Y justo ese desapareció. Fíjate. Ah, mira, está aquí. Me encanta. Mira. Estos, como los típicos estos cochecitos de metal, ¿no? Porque luego tiene estos que lo compré el otro día. O sea, son de plástico y se le rompen cada dos por tres las ruedas. Y este me parece monísimo. Yo creo que estoy comprando exactamente lo que me hubiera gustado a mí tener de pequeña. Eso es lo que estoy comprando para barco. Y bueno, ya os dije que compré esta cosita. Luego le compramos esto que no sé cómo se llama. Esto lo tenemos también en Romania, pero no sé cómo se llama. Y esto es de Peppa Pig. ¿Y qué más compramos? No me acuerdo. A ver qué pasa con Pechuchito. Ah, sí, sí. Ya me acuerdé, ya me acuerdé. ¿Qué tal, mami? ¿No has comido nada? Venga. ¿Te ayuda, mamá? ¿Te ayuda, mamá a comer? Venga, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Has manchado toda la mesa? Venga. ¡Mmm! Muy bien. María Pechuchito ha terminado de comer y me he encontrado más cosas que había comprado en esa tienda. Y digo, mira, lo voy a enseñar. Porque, claro, ya las estoy usando, entonces... Este lienzo en blanco lo compré porque tengo unas pinturas de mano compradas para Marco, pero no sé dónde están ahora mismo. Las he buscado y no las encuentro. Como las escondo de Marco para que no las vea porque luego me los pide y no hay manera de no dárselo. En fin, compré este lienzo en blanco y se lo quiero poner en su habitación. Pero primero quiero que hagan las huellas de sus manitas, ¿no? Con las pinturas. Y las pinturas tienen así como unos colores flúor. Me gustan muchísimo. Así que eso. Quiero que hagan las huellitas y que pongan aquí tres manitas suyas. Me parece muy chulo. Luego, mirad, me he encontrado esto, que esto lo he comprado de la misma tienda. Bueno, esto lo compré, compré otro verde que usé yo ayer y esto es para Marco. Para Marco. Madre mía, ¿qué pasa? Es para Leo esto. Siempre me equivoco. Que son como calcetines impregnadas en cremas y esas cosas para que se te ponga muy bien la piel de los pies, ¿no? Y ya sabes que los talones en verano sobre todo se nos ponen feísimos. Y bueno, y luego esto, que son los libros, mirad, del alfabeto. Pone más de tres, así que igualmente Marco no está preparado para esto ahora mismo. Pero igualmente con los tres años, sí. Entonces, esto es Make Home Learning Fun, que, pues, para que hagas las tareas del colegio, pues, divertidas, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto creo que era de escribir. Mirad, estas son pegatinas que supongo que hay que poner aquí cuando se porta bien. Me parece muy divertido y muy chulo esto. Vale, hints for parents. Está chulo. Mira, esto es para escribir. ¿Veis? Le dice exactamente cómo tiene que hacerlo. Cuando empiezan con las letras. Luego tienen varias cositas que es en plan, ¿qué letra le falta, no? Por ejemplo, aquí, tiger, ¿no? Le falta la T, umbrella. Y veo que están en inglés. Mouse, lemon. Marco, ¿qué le estás haciendo a Bubu? ¿Qué le haces a Bubu? Pobrecita mía, se esconde detrás de mí, va aquí, porque le está piscando todo el rato, ¿verdad? Le estás haciendo a Bubu. ¿Te ha mordido a Bubu? ¿Le has hecho a Bubu? Mira. Dile la verdad. ¿Le has hecho a Bubu? ¿Tú le has hecho pupa a Bubu? Mira. Dile el dedo. ¿Qué es esto que tienes? ¿Te ha mordido a Bubu? Bubu no muerde. Venga, sana, sana. ¿Pero tú le pides perdón a Bubu? Por favor. Venga, pídele perdón a Bubu. Pídele perdón, por favor. ¿Le pides perdón a Bubu? Dile, Bubu, perdóname. Venga, dale un besito. Ah, sí, muy bien. Que es tu hermanita, no tienes que hacerle pupa, pobrecita. Pobrecita. Es más trasto. Madre mía, la tiene a la pobre Bubu. Qué paquita. Qué florecita más bonita, ¿verdad? Ven, ven aquí. Tiene manos. ¿Tiene manos? No, no se tira, ¿vale? ¿Has visto? ¿Has visto cómo se mueve? ¿Quieres que le pongamos un nombre? ¿Cómo se llama? Flores. Flores, se llama. Muy bien, se va a llamar Flores. Venga, la ponemos en la ventana ahí, al sol. Ponlo tú, mami. ¿Dónde estaba? Ahí, pula los flores, chica, mami. ¿Dónde estaba? En la ventana, para que le dé el sol. Venga, ponlo tú en la ventana. No, ¿verdad? No hay que poner en la ventana. Por cierto, pichuchis, este babero también. Lo compré de esta tienda, pero como dije, que me estoy olvidando de las cosas. Las estoy viendo por la casa y me acuerdo. Y lo probé. Y no sé por qué, nunca lo compré con Marco. Mira que han pasado dos años y cuatro meses. Me parecía súper incómodo porque es rígido y tal, pero yo creo que con esta edad es el mejor. Yo no sé si os pasa, pero yo con los baberos sufro muchísimo. Y cambio los baberos cada, para no exagerar, cada mes, cada mes y medio. De verdad, mirad. ¿Sí? ¿Lo ponemos aquí? Gracias, mami. Ah, no es la tablet. Vale. Que, por ejemplo, esto lo compré, creo que al principio de este mes lo compré de Mercadona. Y me parece muy bueno porque tiene el plástico detrás. Y esto absorbe muchísimo más que otros baberos. Pero, claro, yo es que esto se lo tengo que poner por la mañana en el desayuno. Que seguramente se tira la leche encima y tal, con los cereales. O con la cao. Luego por la tarde igual, si come sopa se pone hasta aquí. Y luego en la cena también. Entonces, claro, lo tengo que limpiar en el desayuno. Ponerle a secar. En la comida otra vez, después de la comida. Secar. Después de la cena, otra vez secar. Y esto en dos semanas ya empieza a oler mal. Porque, no sé, están hechos de una tela que se ve que no aguanta mucho que lo laves mucho y que lo seques mucho. ¿Cómo a mí? Me oyes. Te oigo. ¿Me oyes? Toma. Toma. ¿Te pones mamá dibujas? Sí. Vale. Pues eso que chichis, que no aguanta como que lo laves mucho, entonces, si te pasas, pues ya empieza a oler mal. Pues no tiene batería la tablet, ¿eh? No, la tablet no tiene batería, ven. Que te va a dar normal el iPad. Ven. ¿Pero te vas a sentar a hacer caca? ¿Vas a hacer caca? Venga. Esta mañana no he hecho caca y anoche tampoco. Y es que me parece tardar. Venga, siéntate a hacer caca, ¿vale? Muy bien, Marco. Apagamos la tena y ponemos el iPad. Venga. A ver si hay suerte. Sí, sí, sí. H-I-J-K-L-M-L-O-P. Y ahora, mano. Se faz caca, ¿vale? ¿Me voy a ir a dormir? Pues eso, pichuchis. Y me estoy muriendo de hambre. Son las 1 y 20 y Leo no ha llegado. Pero yo creo que me voy a preparar ya con la pasta. ¡Vamos!